Hola, soy Gastón Bugallo, profesor de la Escuela Municipal de Deporte en el Handball. Quería comentarles que este fin de semana, casi seguro el día sábado, todavía estamos en búsqueda de cancha en la localidad de Mar del Plata, se va a jugar la décima fecha del torneo Azabal contra el Club Pompeya de esa localidad, donde solo tiene categorías varones, es decir, que el grupo de mujeres de Maipú y de Labardenguido van a quedar libres y se van a jugar cinco partidos, dos partidos de menores, uno de cadetes, uno de juveniles y uno de junior, equipo que hemos presentado por una de las primeras veces este año, ya que hacía dos años que no veníamos presentando y que están, la verdad, que muy contentos, ya que volvieron a la Escuela Municipal de Deporte y son grupos que para nosotros ya se habían retirado, ya que se habían ido a estudiar otro lado, entonces va a ser un fin de semana emotivo, ya que va a ser un partido más con esos jugadores y seguir con la liga que de a poquito se va por terminar la primera ronda.